Se vuelven a prender los focos rojos porque, checando la prensa, puede ser que hay siete mujeres que han intentado de no dar cuenta o han intentado quitarse la vida. Y eso nos habla de que hay una situación bastante complicada al interior del penal. Pero no es lo grave eso, sino que no hay autoridad que pueda decirnos qué es lo que está ocurriendo. ¿Es preocupante que de nueva cuenta con ya un plan de remediación, digámoslo así, que habían ordenado el año pasado, hoy de nueva cuenta en febrero, la estadística se puede dar cuenta? Sí, pero el problema no es que haya una recomendación. El problema es que nadie quiera subir la responsabilidad de atenderla. Hay una recomendación para el gobierno del estado, las autoridades del estado, porque si bien es un territorio federal, no hay que olvidar que todo lo que sucede en Morelos, que tiene que ver con la violencia contra las mujeres, debe ser atendido por el gobierno del estado. Hay alerta de violencia y no puede ser omiso.